La oficina secreta, tú nos conoces ya, pa' que sepas, no tiene pena, dice que le gusta la estación, que lleva los darquitos en las venas, le encanta llamar la atención, y que la firma el juez dice que eso está en moda, I should do, sexy baby, no le incomoda, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mi me encanta, posada pa' la camarada, pone carita sexy pa' la camarada, tira un bailecito rico pa' la camarada, mueve tu cuerpo dale baby, musica pa' la camarada, tira un beso loco, pa' la camarada, ponme boquita sexy pa' la camarada, que a ti te encanta el flancha, el demonio chocha, Caminando contigo lo que yo quisiera, seguir vacilando la noche entera, no me importa si eres un miguito a poco repartera, una foto contigo no se la tiene cualquiera, Y la esposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una fila esposa, eh, es que esto está bien dura, fotogénica pero una peora, quiere que la firma el juez dice que eso está en moda, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mi me encanta, posada pa' la camarada, pone carita sexy pa' la camarada, tira un bailecito rico pa' la camarada, mueve tu cuerpo dale baby, musica pa' la camarada, tira un beso loco, pa' la camarada,